... Diría usted que esta muchacha es atrevida. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la... Una mujer sí lo diría. Porque todas saben cuán indiscretamente el sol resalta los pequeños defectos del cutis. En especial cuando él está cerca. Usted puede presentar un cutis impecable aún bajo la luz más cruda. La crema Pond's C Cold Cream puede hacer el milagro. Porque la crema C, además de eliminar el maquillaje y la suciedad, que de otras cremas limpiadoras apenas consiguen atenuar, suaviza y rejuvenece el cutis, reponiendo los aceites naturales que la tensión diaria consume. Inmediatamente su cutis se vuelve hermoso, claro, limpio, suave. Muchas mujeres usan la crema Pond's C Cold Cream con preferencia a cualquier otra crema conocida. No es sólo una crema limpiadora, es también un estimulante de la belleza femenina.